En un nuevo llamado, que fue un llamado de la Agencia Nacional de Desarrollo, junto con participación de las tres intendencias, Florida, Canelones y La Valleja, se logró este nuevo proyecto que denominamos proyecto regional, que involucra justamente estos tres departamentos. Y la producción ovina lo más lindo que tiene, que es bien familiar, que lo trabajamos bien con mi señora, con los gurises, los gurises se involucran muchísimo en esto, y me dijeron de esto, y era una buena posibilidad de hacerme de más vientre. Bueno, el proyecto en sí se compone de varios componentes, digamos. Por ejemplo, uno es la asistencia técnica, que es gratuita, tanto agronómica como veterinaria. Después tenemos también el uso de ecografías, la posibilidad de hacer ecografías, la posibilidad de anotarse en lo que vendría a ser la majada del fondo rotatorio, o la majada cooperaria en realidad, que básicamente es proporcionarle algunos vientres a los productores que están arrancando, o productores de pequeña escala, como para potenciar su producción. También se ha brindado perros maremas, que son perros de guarda, que lógicamente han tenido una cabida bastante interesante en lo que vendría a ser algunos predios con algunos problemas de depredadores o perros sueltos. Ahora te dan vientre, pero te dan directamente los vientres, que no es como otro proyecto que si fuera te dan la plata, y uno que sí queda hasta corto de plata o lo que sea, y te terminás gastando, tapando otra deuda o lo que sea, y te quedás sin una cosa y sin otra. Acá te dan el vientre, vos agarrás y lo podés. Con la misma ganancia que ya te van generando, lo vas pagando. El fondo rotatorio consiste en, el productor se anota, se le dan aproximadamente, para hablar en porcentaje y para que sea más sencillo, se le dan 10 ovejas, y el productor en 5 años tiene que devolver un 20% más, o sea, se tiene que devolver 12 ovejas. Pero lo importante de esto es que esa devolución, lo que va haciendo es crecer al propio productor, y no tiene por qué devolverlo hace el primer año, sino que va devolviendo año a año, y eventualmente los demás productores también se van viendo beneficiados porque se va reinvirtiendo en majadas que se puedan ir virtiendo a otros productores. Yo no tenía ninguna experiencia en cuanto a las ovejas, realmente es algo que no conocía, por eso mismo también me acerqué a toda esta organización y asociación que es AMCO y los fondos rotatorios, y bueno, gracias al asesoramiento, yo pude meterme en el rubro. Con esto me gustó este proyecto también porque venía ya con la parte de asistencia técnica, que uno que no está en el rubro, siempre precisás datos, siempre precisás, lo estás llamando continuamente.